Hoy vengo, además de agradecerles su confianza, su apoyo, su voluntad, a invitarlos a que sigamos cuidando a nuestra ciudad, a que entendamos que tenemos una responsabilidad juntos y que no podemos fallarle a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. El aire que respiramos en esta ciudad es el mismo, es de todos. Cuando planteamos estas normas y estas reglas, lo hicimos porque entendemos que o tomamos medidas de esta naturaleza o luego nos vamos a arrepentir y vamos a pagar las consecuencias y no vamos a poder ver a nuestros hijos a los ojos, porque nos van a preguntar que cuando se estaba acabando el planeta, nosotros qué hicimos. El invierno es una de las temporadas más críticas en materia de calidad del aire. Del 20 de diciembre de este año al 5 de enero del 2024 se realiza la veda de quema de ladrillo al sur de la área metropolitana, en los municipios de San Pedro, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y El Salto. Para este año se realizará el paro al menos en 713 campos ladrilleros, quienes en compensación recibirán alrededor de 6 mil pesos y los trabajadores, despensas y un kit invernal. Es importante decirles que esta es una de varias acciones realizadas por el gobierno de Jalisco como parte del programa invernal. Desde el 2019 estas acciones han permitido evitar la emisión de más de 200 toneladas de partículas PM10 solo por la quema de ladrillo. Por supuesto que entendemos la importancia de una industria como esta que le da empleo y trabajo a tantas personas. Hubo muchos que pensaron, hombre, nos van a poner una molada durísima. Pero establecimos una mesa para definir un fondo y un monto de recursos que permitiera compensar este sacrificio. Es muy especial este día ya que ellos se han interesado porque nosotros tengamos este apoyo. Debemos de cooperar todos nosotros como ladrilleros para tener un mejor ambiente. Esperemos que todos como compañeros, que nos demos la mano como ladrilleros y que respetemos esta veda y que también ellos nos sigan apoyando. Lo que a mí me da más gusto de mi trabajo es poder demostrar con hechos que aquí la palabra vale. Este dinero que vamos a entregar, para empezar, no es ningún regalo de Enrique Alfaro. Es el dinero del pueblo de Jalisco. Es el presupuesto de todos los jaliscienses que hoy usamos para apoyar a quien lo necesita. Y por eso vale doble, porque es un programa que se construyó a partir de la confianza, de la conciencia ambiental y sobre todo de entender que o le entramos juntos todos a cuidar nuestra ciudad o nunca la vamos a sacar adelante. Guadalajara es la segunda metrópoli más grande de todo México. Es una ciudad con muchos desafíos, pero es también el lugar donde vivimos y es el lugar donde yo creo que todos queremos que crezcan las nuevas generaciones de tapatías y de tapatíos. Por eso, muchísimas gracias por estar aquí de corazón. Feliz Navidad, feliz año. Gracias por todo el apoyo durante estos cinco años y nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, el próximo año trabajando y luchando por Jalisco. Muy buenos días a todos. ¡Que viva Jalisco! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.